Estuve contigo Pa' poder olvidar que ya se llevó mi corazón Si te hice daño perdóname amor Si alguna vez jugué a quererte de ella nunca me olvide A pesar de que era imposible yo me enamoré Luna dile que aún yo le extraño si sola la ve Nunca será tarde si quieres volver Nunca estás de corazón hasta que alta He pasado mucho tiempo y no puedo recuperarme Ella no me quiere y solo hace rechazarme En mi cargo de conciencia siento que soy el culpable Porque no supe valorar cuando ella quiso amarme Tenía tantas dudas que no pude controlarme Para qué quiero licencia si no sé ni manejarme Después que se rompe el vaso no se pegan los cristales Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Aquí yo sigo firme real hasta la muerte Arráncame su cuello para poder quererte Ahora entiendo dicha nada dura para sinfrerte Una vez jugué a quererte de ella nunca me olvide A pesar de que era imposible yo me enamoré Luna dile que aún yo le extraño si sola la ve Nunca será tarde si quieres volver La noche ha sido larga no quiero amanecer Sabiendo que la extraño estoy con otra mujer Los recuerdos se dañaron ya nada es como ayer Acepto mi derrota si ella es feliz con él Pero sé que ella no olvida cuando rico se lo hacía Me dediqué a perderla maldito ser día Si hice el amor contigo fue por hipocresía Estaba pensando en ella cada vez que te lo suelo Y eso es contigo Pa' poder olvidar que ella se llevó mi corazón Si te hice daño perdona mi amor Si te hice daño perdona mi amor Y eso es contigo que me enamoré Y eso es contigo que ella se le extraño Mejor que yo la llame Y eso es contigo que ella se le extraño Y yo la llame Más pro, yay, yay, ey